¿Con Edwin Núñez? Con Edwin Núñez, sí. Bueno, don Eduardo, le vamos a conocer los ingresos registrados en el hospital Escuela. A las 7 ingresó Luis Fernando Carrasco Martínez, quien él se desempeña como chofer de un bus rapidito y llegó herido de bala en su brazo, pierna y pecho por una persona en una motocicleta que le disparó en el sector de la avenida La Paz frente a un reconocido supermercado. A las 9 ingresó Wilson Noé Moncada, quien resultó con fracturas en su brazo al caerse de un muro, cuando éste estaba trabajando como albañil en el sector de Tatumbla. A las 10 ingresó José Javier Morán Rivera, quien fue atropellado por una motociclista cuando éste se cruzaba el Boulevard Centroamérica frente al Instituto Nacional de Formación Profesional. A las 11 ingresó José Antonio Ferrera Amaya, quien murió horas después de haber ingresado con un fulminante paro cardíaco en el sector de la colonia Santa Fe de Comayabuela, lamentable. A las 12 ingresó Paulino Adolfo Fernández, quien salió con golpes y fracturas al perder el control de su motocicleta en el Boulevard Kennedy, en el Boulevard de la Kennedy, en Quiente, Ucigalpa. A la una, Johnny Alexis López Cruz, llegó muerto después de haber recibido dos impactos de arma de fuego en su cara, esto en la colonia San Martín, entre la colonia 3 de Mayo y la colonia Campo Cielo de Comayabuela. A las 2 ingresó Roberto Cárdenas Alvarado y Yamilet Alvarado, Marilyn Alvarado y Noelia Alvarado, quienes fueron heridos con arma blanca por una persona de nombre, Edgar Rodríguez, quien bajo los efectos del alcohol y drogas, ingresó a su casa y empezó a apuñalarlos a todos en el sector de la colonia Flor del Campo de Comayabuela. A las 3 ingresó Wilmer Roberto López, a él le cayó un chasis de un vehículo cuando trabajaba como mecánico en Linaca Francisco Morazán y a las 4 de la madrugada ingresó a Narrut Lainez, quien fue golpeada y herida por arma blanca por delincuentes que la asaltaron en el sector de la terminal de buses de Choluteca en la colonia Villadela de Comayabuela. Los ingresos registrados en el hospital escuelo.